Mándalo al colocador en su vida, a la colocador. Mándalo al colocador en su vida, a la colocador. Mándalo al colocador en su vida, a la colocador en su vida, a la colocador. Mándalo al colocador en su vida, a la colocador en su vida, a la colocador. Mándalo al colocador en su vida, a la colocador en su vida, a la colocador en su vida, a la colocador. Mándalo al colocador en su vida, a la colocador en su vida, a la colocador en su vida, a la colocador. ¡Vamos! ¡Eso, mamá, mamá! ¡Fuega! ¡Buena, Esmica! ¡Buena, vaya! ¡Bien! ¡Buena, anda, anda! ¡Buena, Esmica! ¡Atrás, Matala! ¡Juega, mami! ¡Ya! ¡Bien! Las tres chicas están mal divinitas. ¡Buena, Esmica! ¡Cuál es el zapatito! ¡Rosa, no, entra! ¡Tierra! ¡Juega, mami! ¡Dala, Esmica! ¡Dala, Esmica! ¡Bien! 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 ¡Ya está! Juega, 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 hija. Juega, 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 juega. Juega, 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 juega. Juega, juega, juega. Juega, juega, juega. 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 ¡Gracias! 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 ¡A tu lado! ¡Bien! Mónica Muy bien La persona encargada para armar el castillo, ya se encuentran los señores aquí. Los están buscando atrás del carrito, por favor. La persona encargada para la remuneración de los castillos. ¡Tambio! 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 ¡Fuera el cabrón! ¡Fuera el cabrón! ¡Para su chicha! ¡Bate su margen recibe la check! ¡Solo uno! ¡Gracias! 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 - ¡Vamos! Repite 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!